¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy vamos a aprender personal pronouns o también pronombres personales. Tú te estarás preguntando para qué sirven, qué cosas son, ¿vale? No te preocupes. Los personal pronouns dicen que son aquellas palabras que sirven para reemplazar al sujeto de una oración. En la lección anterior aprendimos que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción. Entonces estos pronombres me van a permitir reemplazarlos. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de evitar la redundancia. Ahora, ¿qué es la redundancia? No repetir a cada rato el sujeto. Así de simple. Bueno, te voy a mostrar cuáles son los pronombres. Bueno, en el idioma inglés tenemos siete pronombres, ¿vale? Voy a empezar a pronunciar cada uno de ellos y al lado derecho te he puesto su traducción o interpretación al español, ¿vale? Tenemos el primer pronombre que es I. I. El segundo pronombre es you. You. El tercer pronombre es we. We. El cuarto pronombre es they. They. El quinto pronombre es he. He. El sexto pronombre es she. The. Y el último pronombre es it. 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 Como puedes observar, el pronombre it es el único pronombre que no tiene una traducción al español. He visto muchas clases, muchos videos en internet donde me dicen que el pronombre it significa lo, significa eso, significa lo, significa aquello. No, quítate esa idea errónea. El pronombre it no tiene una traducción al español, ¿ok? Esos conceptos están erróneos. El pronombre it no tiene una traducción al español, ¿vale? Por ahora solamente quiero que entiendas esto, la pronunciación y su significado, ¿vale? Y que el pronombre it no tiene una traducción al español, ¿vale? Voy a enfocarme ahorita en la pronunciación de cada uno de ellos, ¿vale? Tenemos el primero que es I. Como en el alfabeto, ¿no? El alfabeto, ¿aprendemos el alfabeto? I. El siguiente es you, you, you. El siguiente es we, we. Como wa, we, we. Muy bien. Y este de aquí es donde nos vamos a enfocar. Voy a cambiar aquí. Mira, no es una de normal, porque si fuera una de normal sería day, day, pero eso es día. Entonces yo no quiero decir día, yo quiero usar el pronombre. Y sería day, day. ¿Notas que hay una vibración? Es totalmente distinto. Carlos, ¿qué hago para pronunciarlo correctamente? Quiero que pongas tu lengua entre tus dientes y que dejes reposar tus dientes. O sea, no te muerdas. Mira. Y luego sopla un poquito. Mira. Mira. Notas que hay una vibración. Mira. Pongo la lengua entre los dientes. No toda la lengua. O sea. Y luego reposo mis dientes sobre mi lengua, pero no me presiono. Ya está. Ahora soplo. Hay una vibración. Bien. Ya la tienes. Ahora quiero que digas day. Day. Hazlo de forma sutil. Rapidito. They. 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 Y esa es la forma correcta. ¿Vale? Continuemos. Luego tenemos el J. Que no es una J. No es una J. No es hajeje. No. Tampoco es una J. No. Jijijí. No. Es como. Entonces sería I Bueno Luego tengo a Como Y el último pronombre El pronombre Aquel pronombre que no tiene una traducción en el español Nosotros Lo único que tenemos que hacer es poner mi boca de I Quiero que pongas tu boca de I Como en español, mira I, I, I Es una boca cerrada, mira I, 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 I Ahora quiero que digas la E pero con esa misma boca Esa misma posición, mira I, 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 ahora digo la E Es una E con boca cerrada en otras palabras Lo pronuncio sería It, it, it Que si fuera una I sonaría como It, it Yo no quiero decir it porque it es comer Tú quieres decir el pronombre sería It, it ¿Vale? Ahora voy a hacer este jueguito para ver si me dices Día, ellos o de repente el pronombre it O comer ¿Vale? Empecemos They ¿Qué dije? Día o el pronombre Mira, repito They Si dijiste pronombre Vas bien Siguiente Siguiente ¿Qué fue lo que dije? Si dijiste comer Bien Siguiente They ¿Qué fue lo que dije? El pronombre Buena Siguiente It ¿Qué fue lo que dije? El pronombre Ya estás un campeón en el inglés ¿Vale? Entonces la pronunciación es muy importante ¿Ok? La pronunciación es como que lo más importante que tenemos ¿Ok? De nada sirve saber gramática Si no sabes pronunciarlo correctamente ¿Vale? Continuemos Ahora ¿Te has dado cuenta de que el pronombre you Tiene dos significados? ¿No? Tú Y también ustedes Y muchos me preguntan ¿En qué momento lo diferencio? ¿Cómo puedo saber cuándo significa tú? ¿Y cuándo significa ustedes? Bueno Te voy a hacer un pequeño spoiler De cómo preguntar a alguien Cómo se encuentra Nosotros en inglés decimos How are you? Ahora Mira lo que va a pasar Yo ingreso a un salón de clases y digo Hello How are you? En ese caso You ¿Qué significa tú O ustedes? Significa ustedes ¿No? Porque estoy saludando a todos Pero de repente voy caminando Y me encuentro contigo en la calle Y te digo Hello How are you? Ese you ¿Qué significa? Significa tú ¿Cómo estás tú? Porque tú eres la única persona que está ahí Entonces El significado Todo depende de quién Del contexto ¿Te diste cuenta? Es como cuando tú me dices Oye Me voy al banco a sacar dinero ¿A qué banco? ¿Al asiento o a la entidad financiera? Por contexto Así de simple Y acá hay algo más Que me gustaría enfatizar Y aclarar Es que por ejemplo En español Nosotros tenemos la palabra Usted Y por ejemplo Usted Yo lo utilizo Para ser más formal De repente a mi jefe Le digo ¿Cómo está usted señor? ¿Cómo está usted? Pero a mi amigo Le digo Oye ¿Cómo estás tú? ¿No? Porque hay esa confianza Bueno Déjame decirte Que en inglés Eso no existe Vas a decir You Para tu jefe Y para tu amigo Así de simple ¿Vale? Continuemos Bueno Ahora te voy a enseñar La técnica de Transformación O transformation ¿Vale? Trata de repasar lo anterior Ponle pausa al video Y repasa los pronombres Quiero que domines La pronunciación Así como su traducción ¿Ok? Continuemos Ahora Carlos ¿Qué es esta técnica De transformation? ¿Para qué sirve? Bueno Aquí está Dice que la técnica De transformation Es una técnica Que me permite Reemplazar Al sujeto de la oración Con un pronombre En la anterior Vimos que el pronombre Es la palabra Que reemplaza al sujeto De una oración Para evitar la redundancia Pero ahora aquí Me están dando La técnica Técnica que me permite Reemplazar al sujeto De la oración Con el pronombre Así de simple Vamos a practicar A ver Mira Imagina que dices Lo siguiente Yo por ejemplo Voy a decir Carlos Oye Carlos ¿Qué pronombre crees tú Que puede reemplazar a Carlos? ¿Qué pronombre? Es obvio Si tú Yo digo por ejemplo Carlos Sería He ¿Te diste cuenta? Y esto Esto lo voy a hacer En mi mente En mi mente Yo quiero que tú Afines Que seas un maestro En la técnica De transformation ¿Qué pronombre crees Que podría reemplazar A María? Yo digo Oye María Sí Muy bien Sí Porque she Porque she Significaba Ella Y He Significa Él Ya está ¿Qué pasa? Si ahora Quiero reemplazar a Ana En Carlos Tú dices No Ana En Carlos Ana En Carlos ¿Qué pronombre va a reemplazar A este sujeto? They Muy bien Porque sería Ellos ¿Qué pasa si tú dices Pepito en Luis? ¿Qué pronombre reemplaza A Pepito en Luis? Él No Puede ser Ella Tampoco Puede ser Nosotros We Tampoco Porque no me incluyen La respuesta es They Porque es Ellos Muy bien ¿Qué pronombre crees Que pueda reemplazar You en Ana? Tú vas a decir Mira You En Ana ¿Podrá ser Él? No ¿Podrá ser Ella? No ¿Podrá ser Ellos? No La respuesta es You ¿Pero cómo que you? Claro Porque you significa Ustedes Entonces tú dices Tú y Ana Ustedes ¿Viste? ¿Qué pasa si digo Por ejemplo Mariana En I Mariana y yo ¿Podrá ser He? No ¿Podrá ser She? No ¿Podrá ser They? No ¿Podrá ser You? Ustedes? No We ¿Por qué we? ¿Qué significa? Nosotros Me están incluyendo Entonces aquí va a ser We Vamos bien Vamos bien ¿Qué pronombre Reemplazar a José? Tú dices José Él Así es simple Ahora tú dices Anita En I A ver voy a decir Anita En I We Nosotros ¿Qué pasa si dices Pedro En I Pedro En I Pedro Y tú Ustedes Así de simple Entonces yo quiero Que tú Tengas este dominio Que me puedas decir Oye ¿Qué pronombre Puedes reemplazar Al sujeto De la oración? Así de forma rápida Y todo esto En tu mente Es una técnica Que te estoy compartiendo ¿Vale? Ahora te hago una pregunta Te doy cuenta Que yo No estoy trabajando Con un pronombre ¿Cierto? ¿Con qué pronombre No estoy trabajando? Con el pronombre It Así de simple Ya te lo dijiste No estoy trabajando Con el pronombre It Ahora La pregunta Que todo Latinoamérica Unida Se hace Es ¿Cómo rayos Voy a usar El pronombre It Si no sé O no sabemos Lo que significa? Bueno Déjame decirte Que el inglés Nos va a ayudar Dice así El pronombre It Sirve Para reemplazar Al sujeto De la oración Cuando este Es solo un elemento O sea Un solo elemento Realiza la acción Vemos el siguiente ejemplo ¿No? El gato Corre en la mesa Vamos a identificar Los elementos De esta oración Como vimos En la clase anterior Por ejemplo Mi sujeto Es el gato Porque el gato Realiza la acción Tengo correr O corre Que vendría a ser Mi verbo Y tengo la casa Que vendría a ser Mi complemento Vamos bien Ahora Mi sujeto Sería el gato No es una persona No puede ser I No puede ser You No puede ser We No puede ser They No puede ser He No puede ser She Por lo tanto El pronombre Que lo reemplaza Es It ¿Es un animal? Sí Es un solo elemento ¿Te das cuenta? Entonces Cuando no me refiero a persona Ahí está El pronombre It Cuando es un solo elemento Vamos bien Vamos bien Ahora vamos a analizar La siguiente oración El gato y el perro Corren en la casa Vamos aquí Determino mi sujeto El gato y el perro Corren Sería mi verbo En la casa Sería el complemento Ya está mi sujeto Ahora mi pregunta es ¿Qué pronombre reemplaza este sujeto? Puede ser I, you, we, they No No sé Porque eso era para personas ¿Te acuerdas? Profe Pero el pronombre It El que acabo de aprender Porque son animales Pero fíjate ¿Cuántos elementos Reelece la acción? Y te das cuenta Que hay dos elementos El gato y el perro Profe Entonces no es it ¿Qué pronombre? Ninguno No te preocupes Que aquí le vamos a dar Un superpoder al they Tú sabes que el they Reemplazaba a las personas No ellos Y ellas Pero dice que el they Sirve para reemplazar Al sujeto de la oración Cuando es Más de un elemento O sea Cuando hay más de un elemento En esta oración Tenemos el gato Y el perro Entonces te das cuenta Que ya hay Dos elementos Por lo tanto El pronombre Que reemplaza Al sujeto Sería They Y así de simple Muchachos Entonces Cuando ya no son personas Si es un solo elemento Sería it Y si hay más de un elemento Va a ser They Así de simple ¿Vale? Entonces chicos Nosotros ya hemos acabado Esta lección Espero que te haya sido De mucha ayuda Y trata de reforzar Los conocimientos Mira la clase nuevamente Hasta que tengas Un muy buen dominio Así que te veo En tu próxima lección Bye bye